en este vídeo te mostramos errores en la ejecución de los ejercicios del comienzo de la clase que son woodwork tendon running y piernas asimétricas o single leg en el vídeo podemos ver como el principio de la fluidez no se está llevando a cabo el principio de la alineación la mirada siempre tiene que estar hacia arriba los movimientos no deben ser bruscos ni forzados vamos a observar que las personas normalmente suelen mirarse los pies mirarse los pies es un error o mirar demasiado el techo o hacia atrás otro error es no resistir la vuelta del carro que el resorte sea el que hace el esfuerzo y la vuelta hacia el carro o al tope sea brusca en single podemos ver como la falta de fuerza o el cansancio de los flexores de cadera hacen que comience a caer la pierna que está en el aire también podemos ver como muchas personas al hacer el ejercicio food work empiezan haciendo una retroversión exageradamente de la pelvis y hacen muchos ejercicios con la cola en el aire tendón stretch y running es un ejercicio donde las personas suelen levantar velocidad tendiendo a los movimientos bruscos y forzados